Estoy con Controlando la Mañana de 9 a 11 AM a través del canal 69 de La Tora TV. Así que pueden observarme también por YouTube, Controlando la Mañana 69. Y estoy feliz con todo esto. Ya dijiste que entendiste cómo era tu mamá y que cuando estás en Cristo, pues aceptas todo esto. Esa es la parte como madre. Pero La Tora como jefa, ¿paga bien? ¿Cómo La Tora como jefa? Es dura, es dura, es pa' caña, es pa' caña. Es exigente, te exige llegar temprano. Yo no me puedo quejar, no me puedo quejar, la verdad. Ella va en la noche, yo voy en la mañana. No nos topamos mucho. ¿Eso es un contrato de que no se tome mucho o son coincidencias de la vida? Coincidencias de la vida. Ella está en el control de la noche y yo en el control de la mañana. Simplemente un tema de trabajo. ¿Y qué te falta? A mí, quizás crecer y evolucionar en lo que ya tengo. Seguir criando a mis hijos, darle... ¿Vienes más, vienes más? La niña, porque yo tengo dos varones, quiero una niña y pues seguir viendo qué ofrece la vida. ¿Y cada cuánto tiempo tú estás trabajando para esa niña? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Irina? ¿Cómo así? O sea, que la niña no viene y dice, ya, quiero una niña, fue, llegó la niña. No, hay que trabajar en pro, hay que ayuntar para eso. El ayuntamiento en tu casa, ¿cómo está? Y los comerciales están llegando porque lo principal para uno poder tener un hijo y darle la vida, que uno anhela, es estar bien del bolsillo, trabajar, 24 o 7, estoy trabajando para la niña. Ella parece que está coronada, porque ella no quiere hablar de ese hombre. No, ella está coronada. ¿De qué hombre? ¿Tienes un nombre? ¿Un qué? Hay políticos bonitos. Tú podrías mencionarme el top 3 de los políticos. Los políticos más bonitos, dame un top 3 de políticos bonitos. Bueno, hay uno que me encanta, la verdad. ¿Cuál, amiga? ¿Cuál es la que te encanta? Pero me fascina, me fascina. ¿Es verdad? Y es del PRM. Pero ese me lo dice de último, porque ese me imagino que sería el número uno. ¿O es que no es bonito? ¿Te gustan los feos? Yo creo que es el único. ¿Es el único? El único que te gusta. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es ese? Él está bien. Él está perfecto. Y una pregunta, ¿ya él está ocupando un puesto público? Siempre estamos ligados al poder. Ay, siempre. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Es soltero? Sí, siempre es soltero. Ay, qué cool, mana. Dios me sacó de esa vida. Señores, los hombres casados prohibidos. Eso es Sara. Métete con un hombre casado. Ah, porque tú tuviste antes con hombres casados. Claro que sí. Yo no lo voy a negar. Por eso que yo sé que esa no es la vida que yo quiero. Aunque déjenme decirle que los hombres casados le ofrecen más estabilidad a uno muchas veces. ¿Cuál es la ventaja de andar con un hombre casado, Ingrid? Ninguna. ¿Ninguna? Para la mujer que quiere lograr, la mujer que se siente con su autoestima alta, la mujer que siente que merece más, no hay ninguna ventaja en un hombre casado. ¿Y nunca te llegó a llamar la 01? Dígues, hey, óyeme, Torita, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te vi? Una sola vez me pasó. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí yo entendí que la mujer que tiene su marido, que es la número uno, que es la oficial, tú tienes que darte desentendida completamente de que existe otra. Si hay que mandarle a darle una golpeada, tú lo haces con otra, pero tú no sabes nada porque la otra no existe. La única que existe, y tú se lo vas a dar a entender a él, aunque tenga 500, eres tú. Porque cuando tú la reconoces, ya tú la estás subiendo a tu nivel. Ay, Dios mío, pero espérate. Entra en la página para que bajen el manual, un manual. Entonces, esa tipa, esa señora, esa tipa que me escribió. Respeta, respete. No, no, respete a la que fue usted que fue. Bueno, amor, yo quería ir a ella a respetarme a mí. Y por eso yo entendí que uno nunca señala, ni identifica, ni sabe nada de las amantes. Por atrás, uno manda y le da su galleta con otra gente. Sí, y después que tú tuviste esta experiencia, tú eres celosa, revisa llamadas, celulares, el cuello. Yo entendí que mientras a mí no me falte nada en mi hogar, mientras mi hombre esté ahí, yo no tengo que perder tiempo con pensamientos de negatividad. Empresaria, sana económicamente, estás hermosa, te ves bien. Gracias, gracias. ¿Qué te para conquistar a ese hombre soltero del PRM? Conquista, ya está conquistada. ¡Ay, lo conquistaste! ¿Cuál es ese hombre? ¡Juégatela, Ingrid! Ay, jamás, pa' que después ñao, never. ¿Pero es político? Político, profesional, soltero. ¿Te da miedo mostrar la carne? Porque yo muestro la mía, porque yo sé lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo valgo. Mi amor, yo lo que entiendo es que cuando yo digo estoy con fulano, ellos creen que las figuras son ellos. Después comienzan a entender, los amigos. Ah, pero es que eso es ahora. ¡Claro! O sea, la persona que tú estabas hablando, que es el más bonito, que es político y todo lo demás, es con el que estás ahora. Se le nota, mano, tú no ves ese pelo brilloso. Pero es funcionario, o sea, está, está... Ella dijo que siempre ha estado en el poder. Ella dijo que siempre ha estado en el poder. Yo lo voy a dejar ahí. Pero es alto, alto, alto. No, no, ya, ya, pero ya va. ¿Tiene hijos? Sí, él tiene hijos. O sea, que tenía... Ok, bien. No, jamás. ¿Tiene más de 50 o menos de 50? No, tiene menos de 50. Menos de 50. Una pregunta, una pregunta. ¿Se conoce por tener...? Es demasiado conocido. Ay, ay, ay. Pero lo voy a dejar ahí. Ministro, ministro, ministro. Ya, dejámoslo ahí. No, jamás. Jamás. Qué rico. Es mejor que el papá de tus hijas. De mis hijas, sí. De tus hijos. No, de mis hijas. No, no, de tus hijos, de tus hijas. El de las hijas, sí. Mira, yo me voy a parar, yo me voy a parar, Ingrid. Y te invito a que te pongas de pie, porque vamos de aquel lado.